Entre cuadernos y libros Entre desvelos y notas Buscando nuevos caminos Buscando vivir Tratándome a amar Pequeña tú me encontraste Después de mucha agresión Entraste en mí Cantando feliz Una nueva ilusión Pero mis torpezas descienden Mi saber amar Sin saber Que tu cáliz Me iba a romper Pero si tú quieres dejarme aquí Sin saber que soy Sin saber que doy Sin amor huir Pero si tú quieres dejarme aquí Más dejando en mi vida Más si yo Que más me da Eso es Ay, que vive el bicentenario Eso es Pero mis torpezas descienden Mi saber amar Sin saber Que tu cáliz Que tu cáliz Me iba a romper Pero si tú quieres dejarme aquí Sin saber Sin saber que soy Sin saber que doy Sin amor huir Sin amor huir Pero si tú quieres dejarme aquí Sin saber que tú quieres dejarme aquí Sin saber que doy Sin amor huir Sin saber que doy Sin amor huir Pero si tú quieres dejarme aquí Más dejando en mi vida un vacío ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da?